Televisa presenta Situada en uno de los estados más alejados de la capital de la República y en uno de los cruces migratorios más complejos de América Latina la Universidad Autónoma de Baja California ha recorrido un arduo camino para estar a la altura de sus retos específicos Hoy, de cara al siglo XXI en el contexto de la competencia y la globalización el principal centro de estudios de Baja California está en la búsqueda de su propio rostro entre su condición de frontera nacional y su aspiración de inserción mundial Baja California estado fronterizo ha sido un espacio estratégico en la relación entre México y Estados Unidos pero no solamente eso a través de su territorio migrantes del interior del país de América Latina y de otras latitudes han dibujado un complejo trasiego de costumbres afanes, idiosincrasias e intereses convirtiendo a sus ciudades en especial a Tijuana en crisol de una sociedad multicultural en busca de mejores condiciones de vida durante décadas la Baja California fue un territorio escasamente poblado de incierto desarrollo económico y sin capacidad de acceder por lo mismo a la categoría de estado los esfuerzos del presidente Porfirio Díaz por colonizar las lejanas tierras se vieron interrumpidos por la revolución de manera tal que en 1910 había solo 9.670 habitantes en toda la vasta extensión de la Baja California Norte Este es un estado con un sentido multicultural muy amplio muy marcado cualquier persona del país con una expectativa de mejor vivir ya sea en nuestro estado o en su paso por nuestro estado hacia lo que podríamos llamar su sueño americano su versión del sueño americano siempre encuentran en Baja California una forma de acomodarse de desarrollarse o de incluso cambiar su calificación previa y esto hace que pues con ese espíritu emprendedor con ese alto nivel de expectativas pues se consolidó un espíritu emprendedor muy fuerte en Baja California La primera mitad del siglo XX es de lento crecimiento poblacional pero en ella da inicio el desarrollo económico el reparto a campesinos mexicanos de tierras destinadas al cultivo del algodón la creación del distrito de riego del río Colorado y de una zona libre de intercambio económico con Estados Unidos además de la construcción del ferrocarril sonora Baja California impulsan al territorio de esta manera llenando finalmente los requisitos demográficos y económicos que le permitían cumplir los compromisos gubernamentales el 16 de enero de 1952 se constituye oficialmente el estado libre y soberano de la Baja California consolidado políticamente el estado abiertas las vías del desarrollo económico y con una población creciente de nuevos migrantes Baja California tenía todavía un pendiente importantísimo el de su educación superior Pues por las peculiaridades del desarrollo histórico de Baja California a la altura de la mitad del siglo XX pues solo se contaba con primarias secundarias una normal y pare de contar a diferencia de las entidades o la mayoría de las entidades del resto del país que contaban con instituciones de educación superior desde el siglo XIX y algunas con universidad desde la época colonial como Guadalajara y Yucatán La fundación de la Universidad Autónoma de Baja California en 1957 permitiría al nuevo estado la formación de profesionistas locales que han nacido o crecido en la propia tierra y que tienen un sentido de compromiso con las muchas necesidades de la novela entidad Sin embargo desde su creación la nueva casa de estudios debe batallar con los recursos precarios para su funcionamiento Al principio es un anhelo ¿verdad? Recién creado el estado de Baja California el anhelo de que el estado 29 tenga su universidad Se crea en virtud de un decreto queda un poco a nivel de papel trabaja en escuelas primarias entonces la imagen la imagen es un poco de de sorna ¿dónde está la universidad? algunos decían que era sólo un rótulo que se colocó en el en el edificio de una escuela primaria preexistente algunos le llamaban la universidad de Wisteria que era Wisteria un canal un canal de riego en el valle de Mexicali o sea y bueno vamos a ver después cómo la imagen o sea la percepción de la comunidad respecto de la universidad va variando La universidad del estado de Baja California comenzó a ser pues objeto de burla y un periodista puso una pequeña pues no epigrama no sé cómo se puede llamar siempre que entró en Sallito tomó el teléfono y denme el número de la universidad porque antes era telefonista de aquí teníamos eran cinco números ¿a dónde hablo? a la universidad de Baja California quiero hablar con con rector no hay rector quiero hablar con un director no hay director quiero hablar con un maestro no hay maestro quiero hablar con un alumno no hay alumnos entonces ¿con quién hablo? con el letrero Ante esta perspectiva en muy pocos años la jocosa Universidad de Wisteria también conocida como la Universidad de la Baja California se transformó en una de las instituciones más serias del país a pesar de su juventud con un unloaded la universidad de Wisteria Una vez fundado el nuevo Estado de Baja California en 1952, la tarea fue la de coordinar y poner de acuerdo a todos los componentes del aparato político estatal. Así, en 1953, se redacta la Constitución y poco después es elegido el primer gobernador del Estado de Baja California, el licenciado Braulio Maldonado Sández. Esto no solo significó un paso importante en la transformación política de la entidad, sino también en la vida económica y social de sus habitantes. Pero los ánimos de los bajacalifornianos iban más allá. Era urgente atender a las nuevas generaciones en el aspecto educativo. Recién creado el Estado de Baja California, hubo una atmósfera de deseos de que la nueva entidad contara con instituciones que eran características de los estados del resto del país. La idea de erigir una institución de educación superior provenía de años atrás, al igual que el propósito de conformar al nuevo Estado. No hace muchos años los jóvenes bajacalifornianos tenían que ir a la Ciudad de México, a Guadalajara o Monterrey para realizar sus estudios profesionales debido a la carencia de una universidad en la propia entidad. Entonces eran retos muy serios. Yo recuerdo las ansiedades, el miedo, la angustia, la tristeza también de despedirnos de la familia y de irnos a la universidad. Y pues nos íbamos en aquel tiempo, las clases empezaban en enero o en febrero y regresábamos hasta la siguiente Navidad, si bien nos iba. Entonces eran viajes muy largos y con recursos reducidos y pues con el temor también de fracasar, de que en los primeros exámenes o en un ambiente diferente resultaran malas calificaciones y ahí venimos con la cola entre las patas, como dicen. En la década de 1950, el gobierno federal alentó el establecimiento de universidades en diferentes estados de la República, como Tamaulipas, Querétaro y Chihuahua, entre otros. Un grupo de estudiantes de Tijuana que estaban cursando sus estudios en la Ciudad de México, empezaron a madurar la idea de que se creara una universidad en Baja California. Empezamos a pensar en la necesidad de que aquí existiera una universidad y de pensar a ponernos a trabajar en ello. Fue solo un paso, nos reuníamos cada 15 días y buscamos la forma de darle al gobierno del estado los instrumentos para que pudiera dar los pasos necesarios para crear la universidad. En 1956, el Club de Estudiantes Universitarios de Tijuana decide conformar el Comité Pro Universidad, que incluirá no solo a estudiantes, sino a gente de todos los sectores sociales de la población para hacer realidad el gran proyecto. Agrupamos a un buen número de profesionistas de aquí de Tijuana con algunos empresarios en una cosa que llamamos Comité Pro Universidad y ellos nos sirvieron de contacto para que el gobernador nos apoyara o recibiera la idea y la estudiara y finalmente llevar el proyecto de ley al Congreso del Estado para que en su momento lo aprobaran. Gracias a un gran trabajo colectivo, en 1957 nace la universidad. Desde su origen, se aplicaría la vacuna clásica de las universidades contra los vaivenes del poder, la autonomía. Para la universidad, esa autonomía constituye una potestad. La potestad de poder ejercer la libertad de gobierno, la libertad de administración, la libertad de cátedra, la protección a la libertad de las ideas, la libertad científica. En uno de los territorios históricamente menos poblados del país, muy lejos de la irradiación política y cultural de la Ciudad de México, atenida a sus hombres y mujeres, a sus esfuerzos y su voluntad, la Universidad Autónoma de Baja California había finalmente nacido. La Fundación Legal de la Universidad Autónoma de Baja California era apenas un paso en el arduo camino de las realidades. ¿Quiénes y cómo pondrían en marcha la institución? La respuesta a tales interrogantes estaría dada en la integración de un comité estatal pro-universidad que intentó ofrecer las primeras soluciones. Este comité estaba integrado por representantes de los nueve sectores de la población, de los tres municipios, perdónenme, cuatro municipios, Serantecate, Ensenada, Mexicali y Tijuana, un representante bancario, comercial, agrícola, ganadero, es decir, todas las fuerzas vivas de Baja California. Y a mí me tocó ser representante por parte del sector profesional de Mexicali. El comité se encargaría de hacer las gestiones ante las autoridades gubernamentales para conseguir el financiamiento, así como de la organización interna de la universidad. Por otro lado, se crearía también la Junta de Gobierno. Tanto el Comité Estatal Pro-Universidad como la Junta de Gobierno desarrollaron un arduo trabajo en la etapa inicial de la universidad, pero tropezaron con una serie de dificultades económicas, ya que el gobierno estatal no podía proporcionar los recursos indispensables. La explosión demográfica que se vino desde los años 40, con motivo de la apertura de las tierras a los ejidos, para formar los ejidos, la reforma agraria, hizo crecer la población enormemente. El licenciado Barrio Bandonado, que le tocó formar el primer gobierno del Estado, se encontró con ese serio problema. Una doble población con un sistema educativo. Tuvo que crear el sistema educativo estatal para cumplir y cubrir todas las demandas en materia de educación primaria. A pesar del escaso subsidio estatal, el proyecto universitario sigue adelante. En 1958, el gobernador Braulio Maldonado cede a la Junta de Gobierno el edificio de la Escuela Cuauhtémoc para ser sede de una preparatoria universitaria. En la fachada se coloca un rótulo con la leyenda Universidad de Baja California, Escuela Preparatoria de Mexicali. Es la primera imagen física de la institución. Las primeras generaciones, posteriormente lo comentan, que ellos recibieron clases en pupíteres de primaria. O sea, que por otra parte es un aspecto bonito, ¿verdad? De cómo una universidad nace en condiciones adversas, mismas que requieren una mística de trabajo. El deseo de trabajar con las uñas y a base de imaginar y de crear cosas. Para 1959, el doctor Santos Silva Cota es nombrado el primer rector de la Universidad Autónoma de Baja California. Esto se vio ratificado posteriormente en el mes de mayo, porque el gobernador del estado me buscó en casa, de una forma muy vernácula, muy aldeana, como se hace aquí en Baja California. Muy sencillo, el gobernador llega a mi casa y toca la puerta, comiendo yo con mis papás, y de ahí salí yo a ver al gobernador. Me dice, tú eres el gobernador, tú eres el rector. A través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior se obtiene el respaldo del gobierno federal. Gracias a estos fondos se construyen los primeros edificios de las preparatorias tan necesarias en ese momento, ya que en los inicios de la universidad, los alumnos de las preparatorias eran mayoría en comparación con los alumnos de licenciatura. Entonces pensé en eso, en esas escuelas. Y como ya les dije anteriormente, lo importante era el sector productivo de Mexicali con la agricultura, de Ensenada con la pesca y de Tijuana con el comercio. Entonces eso fue una orientación que recibí yo. La universidad continúa creciendo y Eligio Esquivel Méndez asume el cargo como gobernador del Estado. Uno de sus primeros actos de gobierno es aumentar el presupuesto de la institución. Gracias a esta ayuda, la idea de expandirse de manera estratégica en los municipios se vuelve una realidad. Fue uno de los grandes aciertos porque se mostró sensibilidad a las características del Estado. Baja California no es como otras entidades en las que la capital tiene un peso muy superior al del resto de las poblaciones. Y entre ella y la que le sigue hay una gran diferencia. Aquí no. Son poblaciones con un peso muy similar. De tal manera que la universidad, desde sus inicios, ha tenido este sentido regional. Desde sus primeros pasos, la Universidad Autónoma de Baja California no pudo sino mirarse en el espejo y entonces vio que era una universidad pública para el desarrollo regional y al mismo tiempo sujeta y atenta a las posibilidades de su entorno natural. En este caso, la referencia obligada era el ancho mar, sus grandes desiertos y su inagotable riqueza. De esa manera, se distribuyen escuelas e institutos en los diferentes municipios. Para 1968, el siguiente gobernador del Estado, Raúl Sánchez Díaz, decide apoyar a la institución mediante la creación de un impuesto especial destinado a la educación media superior y superior, que beneficiará directamente a la universidad. La Facultad de Ciencias Marinas fue una de las primeras unidades académicas de la UABC. La escuela nace en una noche de planeación y le voy a decir los sueños los plasmamos en dibujos. Aquí, estos dibujos hechos por mí sobre cómo debía estar la escuela. Este es el organigrama que se hizo entonces, rectoría con su grupo científico que todavía no le llamamos centro ni instituto.